Hay novedades que han surgido mientras estaba editando el vídeo. Fabricio Romano confirma el interés del equipo de Arabia Saudí por el Real Madrid. Incluso afirma que están dispuestos a hacer de equipo puente a que Kylian Mbappé vaya un año a Arabia Saudí para que no le dejen así sin jugar y a que además no tenga que hacer transacciones entre el Real Madrid y el PSG. Se haría un año en Arabia Saudita jugando para ellos y luego la condición sine qua non de entregárselo al Real Madrid. Suena un tanto extraño, pero bueno, se lo ha dicho Fabricio, quién sabe. Va a seguir viendo el vídeo. Chao. Chelsea interesado por Mbappé, se mete un equipo árabe en la pomada. Vamos a hablar de la guerra de rumores y las tensiones y qué significan todos ellos en este asunto de Kylian Mbappé. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Primero agradeceros por la grandísima acogida que tuvo el directo de ayer en cuanto nos enteramos que el PSG había dejado fuera de la gira japonesa a Kylian Mbappé. Tuvimos pues 3.000 views en el directo, picos de 800 personas metidas por ahí en algún momento del vídeo. Estoy alucinado. Muchísimas gracias a todos. Os quiero muchísimo. Me anima mucho a seguir haciendo directos porque además logramos esta interacción que nunca viene mal. Pero ahora toca un vídeo de estos grabado analizando la situación porque hemos visto cómo después de este subidón que nos ha venido con el asunto de que Mbappé no va a la gira se han producido una serie de noticias que nos pueden dar indicativos de hacia dónde van los tiros, hacia dónde se puede dirigir toda esta situación y por qué y de dónde surgen todos estos rumores. Primero se confirma que el PSG no solo deja a Mbappé en París durante la gira por Japón, sino que además le ha metido en el grupito de los transferibles. Ese grupo de apestados que suele hacer el PSG en todas las pretemporadas, donde deja parte de sus giras a una serie de jugadores que les pone la etiqueta de transferibles. Kylian Mbappé le va a tocar entrenar con todos estos. Yo creo que es una medida adicional de presión por parte del PSG que se ve en la situación de vender o vender y está tratando de ver la manera de negociar lo más que pueda, de rascar la olla de alguna manera porque sabe que la decisión prácticamente está tomada por parte de Kylian Mbappé, que es o quedarse a terminar su contrato y salir libre, o irse siempre y cuando le paguen una gran parte de lo que debería cobrar si se quedara en esta situación. También el Madrid está en una especie de compás de espera a ver qué tipo de oferta o qué tipo de precio estaría dispuesto a aceptar el PSG que concuerde con que la operación que el Madrid tiene en mente, que pudiera ser de 220, 230, entre 200 y 230 o 40, en esta horquilla me tiene que entrar toda la operación incluyendo lo que le pague al PSG, lo que pague por comisiones a Faisa, a la abogada, a todo el clan Mbappé y lo que pague por bonus de fichaje al propio Kylian y decir, bueno, pues esto ya depende de cómo Kylian negocia. Si Kylian negocia con el PSG, que el PSG le da todo lo que él quiere y que no hace falta bonus de transferencia o bonus de fichaje, pues se le dará el dinero al PSG y el PSG le hará la correspondiente transferencia a Kylian Mbappé. Si al contrario prefiere simplemente me deshago de Kylian Mbappé, le pago negocio, una serie de cuestiones y negocio con otro club lo que ingresó, pues obviamente tiene que reducir el precio para que se ajuste. Ahí el Madrid, pues como os decía yo ayer en el directo, podría pagarle unos 150 al PSG, el PSG negociar una salida con Kylian Mbappé y Mbappé cobrar una prima de fichaje para que al final Mbappé prácticamente no se quede sin lo que ya tiene. O sea, aquí creo que a pesar de que tienen que renunciar los tres a ciertas pretensiones, al final Mbappé es el que menos va a reducir o renunciar. Lo más probable es que casi no renuncie a nada y finalmente a lo largo de los años pues saque mucho más dinero del que pudiera haber sacado quedándose en el PSG. Pero empiezan a surgir rumores. Ha surgido primero una noticia que dice que el PSG no está dispuesto a negociar nada hasta el 31 de julio, que a partir del 1 de agosto es cuando se va a sentar y que mientras tanto va a tener ahí castigado a Kylian Mbappé hasta que decida que a lo mejor se lo piense de una manera diferente. Yo creo que de todas formas el PSG no quiere la renovación, ya quiere la venta claramente y todos los movimientos que está haciendo son para venta. O sea, si tú quieres que el jugador se quede contigo, pues tratas de ser cariñoso con él, ser positivo, te le llevas a la gira, mira la integración, mira este nuevo equipo, nuevo entrenador, mira todo lo que estamos preparando, tratas de endulzarle el que se quede. O sea, si tu interés verdadero es que Kylian Mbappé renueve contigo, pues harías eso. Si tu interés es que se vaya, pues le vas a tratar de poner presión para que él también sea flexible de mira, si te quedas y sigues en tus 13, te puedes quedar un año en la grada y mira lo que eso puede suponer para tu carrera, que luego habrá presiones del sindicato de jugadores y todo lo que queráis. Pero lo que es definitivo es que el PSG quiere vender. Yo de verdad que no creo que estén por la labor de quedarse con Kylian Mbappé 2025 ni nada por el estilo. Y ante esto han sugerido una serie de noticias que pueden venir de diferentes sitios. Puede ser noticias filtradas por el PSG interesado en que las cosas funcionen de una manera, noticias filtradas por el clan Mbappé para que funcionen de otra, noticias más o menos trabajadas por el Real Madrid o verdaderamente interés de ciertos clubes. Y se ha rumoreado, he visto mucho, por ejemplo, en este portal RMC Export, que es un portal francés bastante grande, donde pues están especulando, o no especulando, sino que dicen que hay un verdadero interés por parte de tres actores inesperados. El primero es el Chelsea. El Chelsea parece que estaría dispuesto o con ganas de ver si puede pescar en Río Revuelto y de meterse ahí con algún interés. Pero la verdad es que yo pienso que Kylian Mbappé, el Chelsea, no cuadra en sus planes. Liverpool, Manchester United, ese tipo de equipos, a lo mejor. Pero el Chelsea, el Chelsea ahora mismo no está en la pomada ni en el interés de Kylian Mbappé. Tampoco el Liverpool, porque es un equipo que no va a jugar la Champions League. Y dudo mucho que Kylian Mbappé quiera estar un año entero sin tener ni siquiera la posibilidad de alcanzar algo en la Champions League o de engordar estadísticas en la Champions League. Os recuerdo que con el PSG jugaría Champions League y encima estaría en el primer bombo. Hasta le podría tocar el Real Madrid, que estamos en el segundo bombo del sorteo. Quedándose en el PSG se garantiza al menos jugar o tener la posibilidad de jugar la Champions League. Luego veremos si tienen los huevos de dejarle en la grada si es que decide quedarse. Así que el Chelsea para mí me parece un triplazo extraño si es por parte del Chelsea. O a lo mejor es por parte de interesadas, a lo mejor del propio PSG, diciendo mira, hay ofertas, hay cuestiones, yo no tengo por qué plegarme al equipo que tú quieras. Puedo negociar con otros. Pero es que esto no tiene sentido porque la sartén por el mango la tiene siempre el jugador. El jugador tú no le puedes obligar a decir tienes que irte al Chelsea porque he llegado a un acuerdo. Si el Chelsea no llega a ningún acuerdo conmigo, yo me quedo y cumplo mi contrato, que es la única obligación que tengo, que es lo que he firmado. Yo no he firmado nada con el Chelsea, no me puedes obligar a ir con el Chelsea. Pero es que ha aparecido otro actor en este asunto, de acuerdo a RMC Sport, que es Al-Hilal. Al-Hilal que ha ofrecido una oferta astronómica de 200 millones por temporada y que, bueno, pues sí estaría dispuesto a pagarle también un traspaso interesante al PSG. Aquí habría que dudar de ciertas cuestiones por el asunto de, pues eso, que Arabia Saudita, Qatar, no es que sean los mejores amigos o amigos del alma, no sé qué interés tengan en hacer ese tipo de negocios. Pero bueno, negocios son negocios y Al-Hilal es uno de los equipos más importantes de la liga de Arabia Saudita y la verdad es que para esa liga sería un bombazo lograr convencer a Kylian Mbappé, pues uno de los candidatos al trono del fútbol mundial en estos momentos, en su edad más prime, no sé si tiene 24 ya para cumplir 25, sería, pues realmente cambiar el fútbol, cambiar las reglas del fútbol completamente y ya, pues que la gente se mueva absolutamente por dinero. Y aquí es donde entraría el tema del propio Mbappé. Todos dicen que es un tío que se mueve solo por dinero y que no quiere otras cosas, pues si se mueve solo por dinero tiene dos opciones muy claras. Una, o quedarse en el Paris Saint-Germain y cobrar todo lo que tiene que cobrar y luego pues 2025 quedar libre para negociar, pues a lo mejor con Al-Hilal o con quien quiera o pues directamente irse con esta oferta astronómica desde Arabia Saudita. Yo creo que bueno, pues a lo mejor la han tirado por ver si calzan algo y si dicen, bueno, pues si el tío al final es tan pesetero como dicen, a lo mejor viene, ¿no? Pues tienen esa cuestión. Luego hay otros portales que hablan de un mystery club que no es el Chelsea, de la Premier League también. Aquí pues entrarían los rumores de Newcastle, de Manchester United, Liverpool ya os digo que yo lo descartaría. Estarían tentadoras las ofertas, pero creo que no tanto como el proyecto del Real Madrid. El proyecto del Real Madrid para Kylian Mbappé es un maridaje perfecto. También para el Madrid a nivel sobre todo de imagen y de proyecto deportivo, porque claro, este es un tío que vaya a cualquier equipo al que vaya, aunque sea un equipo lleno de estrellas, es un tío que le va a mejorar la calidad del equipo. Eso es así. O sea, Kylian Mbappé está muchos escalones por encima del 99.99999% de los jugadores de fútbol del mundo. A donde llegue va a mejorar el equipo. Si viene al Madrid, el equipo mejora instantáneamente con el Madrid. De hecho, nos convertimos en los principales favoritos para ganarlo todo. Pero en fin, quería comentaros estas cuestiones porque estos asuntos van a surgir, van a estar ahí. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues de momento, paciencia por parte de Mbappé. Posiblemente yo creo que esperará, a no ser que ya el PSG y el Kelaifi se decidan a pagarle lo que está pidiendo para librarse de él automáticamente y lo antes posible. Pero a lo mejor con ganas de joder y de ser poco caballeroso y de fastidiar un poquito, pues se esperarán hasta el 31 de julio, donde ya no les quedará más remedio que pagarle ese bonus, la primera mitad del bonus de fidelidad de 40 millones, porque está por contrato. Simplemente con cumplir esa fecha ya lo tiene garantizado. Y después, pues quedaría todo agosto para ver tiras y aflojas. Pues eso, seguir presionando de, te interesa incorporarte cuanto antes, flexibiliza tú, o mira que me terminaré quediendo, flexibiliza tú. Aquí es una especie de tira y afloja, pero como os dije al principio, hay tres partes que parecen tener exactamente el mismo objetivo. El PSG quiere librarse de Mbappé, Mbappé quiere salir del PSG, el Madrid quiere que venga Kylian Mbappé y Kylian Mbappé quiere ir al Madrid. Así que el objetivo parece muy claro. No está tan claro si el PSG quiere que Mbappé vaya al Real Madrid exactamente, pero hay muchas circunstancias que van encaminadas a un mismo resultado. Y normalmente cuando esto se produce, finalmente, pues se da el acuerdo entre todas las partes, cada una cediendo lo que tenga que ceder. Me interesa conocer vuestra opinión de todo este sainete. ¿Pensáis que estos rumores son verdaderos o son falsos? ¿Son por parte del PSG para decir yo no tengo obligación de venderte a nadie que tú quieras? O que los lanzan algunos otros o que son gente que, como particularmente es mi impresión, está tratando de pescar a Río Revuelto a ver qué pasa. Me interesa, como os digo, vuestra opinión. Dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!